Bueno, nos acompaña para que repasemos los libros del show. Nuestro querido amigo del señor Alberto Mateo. Buenos días, feliz cumpleaños, doctor. Gracias, mi amable. ¿Cómo estamos? Bueno, pasemos a lo que nos interesa, que son los libros. Cajita vacía, ¿por qué? Pues si no, no puedo mostrar lo que trae dentro de la cajita. Un libro sobre curiosidades del cuerpo humano. Este libro, que como usted verá, vino de una cajita con un agujerito. Acá tiene el asombroso cuerpo humano el libro, mire. Miren lo que son las ilustraciones. Qué lindo que es. Qué lindo eso. Pero ¿para qué sirve? Usted va a decir, ay, qué lindas ilustraciones para mi hijo, el cuerpo humano, todo. Esto es un primer paso para lo que después van a estudiar en los colegios. Pero además, dejamos la cámara donde está nomás. Trae esto, que es un rompecabezas para que usted pueda armar el esqueleto. Rompehuesos, serio. ¿Se acuerda cuando estudiamos medicina, doctor? Que yo dejé en tercer año. Bueno, usted lo arma y armando el esqueleto y se va formando. En huesitos. En huesitos. Claro, con la huaparte dejó usted. Exactamente. Todo para los chicos, para que disfruten, por supuesto, no solo las vacaciones. Qué lindo eso. Los libros para los chicos no se terminan solamente en vacaciones, duran todo el año en las librerías de Córdoba y, por supuesto, aproveche para pasar por la Feria Infantil en El Buen Pastor. Muy bien. Sigamos con los libros para los más chicos. Obras maestras de algunas, solo algunas de las mejores artistas de la historia. Qué hermoso. Y este libro es lo que está de moda ahora. Qué lindo. Usted decía, le daban a los mandalas antes. Antes los mandalas, ahora son obras de arte. Frida Kahlo, Van Gogh, todo. Viene Monette. Mire, mire qué belleza. Pero para colorear eso, qué lindo. Para colorear, exactamente. ¿Para qué? Para que el chico, usted le regala un libro de estos, como este y tantos otros, arte para colorear. Qué linda tira. Y una cajita de lápices. Buen idea. Y los días que no quiere salir de su casa o que está en cama, o la fiaquita de la siesta, aprovecha para pintar cosas hermosas. Qué lindo. Sigamos con otro tema. Sigamos. Ya para los más grandes. Ah. Un libro de cuentos. Reverendo cuentos de curas. Apá, apá. 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 No, no. No, no. No hay nada de eso. Son historias de grandes escritores basadas en curas. Algunas cosas que hablan de ayuda al prójimo, otras que hablan algo fantástico, pero todas son historias que vale la pena leer de grandes autores de la literatura mundial. Volvemos con este libro, ¿por qué? Porque es un libro que me encantó, se lo presenté la semana pasada y se lo vuelvo a recordar. Este libro de Elizabeth Kubler-Ross, una mujer que pasó su vida junto a los enfermos terminales, gente que se estaba muriendo. El libro se llama La muerte, un amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Y este libro habla sobre qué es lo que pasa con la gente que se muere y a los minutos vuelve al cuerpo. Pero existe eso, existe y está documentado. Más de 20.000 casos documentados para que la autora escriba este libro. ¿Y sabe qué habla? Que hay otra cosa después de la muerte. Para usted que pidió un ser querido, para usted que sufrió y dice, ¿qué pasa con mi vida ahora que estoy sola? ¿Y qué pasó con esa persona? Bueno, este libro puede ser un bálsamo, una ayuda para esos momentos. Y por último, porque me lo pidió mi amigo Dante, si no, no lo hubiese traído. Un excelente libro de cocina de un pial que usted seguramente ve en televisión. Mira qué lindo chico, ¿eh? Con las mejores recetas. ¿También? Exactamente. Pero ¿sabe qué trae? Este libro interesante, doctor. Tomo cualquier receta. Esta encelada para llevar en frasco de marmelada. Bueno, no sería el caso este. Ah, no. Este omelette. Mirá. Mirá, me gusta el omelette. Pero cuando usted... Dejamos la cámara quieta, nomás yo luego giro el libro. Pero, abajo de todo, ahí, ve que hay como un cuadro en Excel. Trae cada receta las calorías, los hidratos de carbono. Proteínas, grasas. Proteínas, grasas. Exactamente. Cada una de las recetas trae aquello que el doctor permanentemente nos está inculcando para comer sano, grasas trans, si es que las tiene por algún condimento especial. ¿Qué es lo que le va a producir cada una de las recetas? Hay que leerlo después de comerlo. Muy bien. Sí, antes, para prepararlo un poquito más sano. Por eso traje, me pareció, una vuelta de rosca a la cocina, doctor. Albertito, muchas gracias. Gracias.